Hola, soy Lola y esto es Hasta la Cocina. Hoy vamos a hacer otra versión de las torrijas, esta vez con naranja. Bueno, empezamos haciendo el almíbar de naranja. Tenemos aquí 175 de zumo de naranja y le vamos a añadir 120 de azúcar. ¿Vale? El almíbar es muy fácil, solamente que se disuelva el azúcar y cocinarlo 2 o 3 minutos. Y ya tenemos el almíbar hecho, ¿vale? Lo vamos a hacer. Mientras os voy contando, he comprado este pan especial de torrijas. Bueno, ya os dije en el vídeo de ayer que, por supuesto, vale el pan normal, que es como se hizo de toda la vida. Este le da un toque un poquito especial, porque es un pan un poquito más compacto. Lleva así, es como un brioche, como un pan de huevo, como un pan de leche, ¿vale? Y es bastante compacto. Este es en modelo cuadrado, lo hay también en modelo así ovaladito, como si fuera una rebanada de pan. Depende de donde lo compres. Yo este lo compré en Alcampo. Suelen tenerlo en Carrefour, en el Corte Inglés. Donde no lo tienen aquí en Coruña es en Mercadona. No sé por qué, porque en Madrid, por ejemplo, sí que sé que lo tienen, pero aquí no lo tienen. Bueno, esto nada más que se disuelve el azúcar. Bien, tenemos por otro lado, hemos calentado leche con una rama de canela y unas pieles de naranja. Esto, en este caso, lo hice en el microondas, en esta jarrita. Ahora le eché también una cucharada grande de azúcar, ¿vale? Ahora le quitamos la naranja y la canela y lo pasamos para un plato, que es donde vamos a remojar las torrijas, ¿vale? Primero hacemos el almíbar. Que es muy rápido. Bien, os voy a dar otra idea para hacer torrijas. Podéis hacer con el pan normal, con este pan, las torrijas de toda la vida que se remojan. Primero la leche, luego un huevo y se fríen, ¿vale? Bueno, pues si a la leche le echáis un abundante chorro de crema de orujo, están buenísimas. Le puedes echar también jerez, le puedes echar babies, lo que quieras, ¿vale? Pero bastante cantidad, ¿eh? Un chorro abundante, bueno, según lo que os guste. Y le da un toque muy rico. Esto está hirviendo. Ya le bajo un poquito el fuego. Ya se disuelve volando. Bueno, pues esto ya dos minutos y lo tenemos, ¿vale? Lo retiramos del fuego. Y pasamos a la preparación de las torrijas. Venga, apagamos ya. Con el calor residual es más que suficiente. Muy bien. Ya lo tenemos. Es un almíbar ligero, ¿eh? El almíbar depende para qué preparación sea. A veces hay que cocinarlo más para que se ponga a punto que se llama punto de hebra, punto de bola. Depende de la preparación. Ahora, para bañar un pastel o como va a ser en este caso. Para bañar las torrijas vale un almíbar ligero, ¿vale? Entonces no hace falta que tenga consistencia. Solamente lo que os dije antes. Que se funda el azúcar. Y cocinarlo dos, tres minutillos más. Y ya lo tenemos, ¿vale? Luego os enseño cómo queda porque ahora está, que no se puede ni tocar. Vale, continuamos con la preparación de las torrijas. Le hemos retirado a la leche lo que es la piel de naranja y la rama de canela. Mojamos en la leche, ¿sí? Mojamos. Escurrimos un poquito. Y al huevo. Pasamos por el huevo, a ver que no me veis. Pasamos por el huevo. ¿Sí? Y a freír. Ahí está. Otra leche. La leche tiene saborcito a naranja y a canela. Embapamos bien. Apretamos un poquito. Apretamos para que suelte un poquito de leche y coja un poquito más de huevo, ¿vale? Y a freír. Otra más. Ahí estamos. Voy a poner un papel para escurrirlas un poquito, ¿vale? Freímos hasta que se doy, nada más, ¿eh? No tiene... No tiene ninguna... No necesita más tiempo. Aquí tengo cortada una piel de naranja finita, ¿sí? Que luego la voy a triturar con la media luna para que quede muy menudita, muy menudito y poder alornar por encima las torrijas una vez que estén impregnadas ya del almíbar, ¿vale? Apretamos un poquito. Vamos a ver cómo van. Van muy bien. Quedan muy bonitas estas en este pan. Quedan muy bonitas. Se fríen rápido, ¿eh? Un poquito. Que cojan un color bonito. Un poquito. Un poquito más. Podemos ir picando si queréis la naranja mientras. Mirad. Colocamos las tiritas de naranja y le damos con el... Con la media luna. A mí me gusta mucho este aparato. Esta media luna. Es muy práctica. Para picar jamón, para picar... Pues eso, una piel de un cítrico. Unos champiñones que quieras hacer los menuditos para una lasaña, por ejemplo. Pollo. Cualquier cosita. Te la pica muy bien. Corta mucho, ¿eh? Tendré que tener cuidado. Y así queda el menudo, menudito. ¿Vale? A ver cómo va esto ya. Bueno, esto ya va bien. Vamos a dar la vueltita. Así. Y el almíbar que lo tenemos aquí. Voy a echarlo... Un vaso para que lo veáis bien. ¿Veis el almíbar? Aquí está. Aquí está. Esto nada más es que fríe hasta que se dore. Esto sí que es cocina de aprovechamiento si lo hacemos con el pan del día anterior. Bueno, esto ya no, porque compré el pan para ello. Se puede hacer con pan de molde normal también, ¿eh? De acuerdo, nada más que sacarlas, escurrirlas y echarle un poquito del almíbar por encima. Venga, nos vemos ahora. Este es el resultado. Le hemos echado almíbar y ralladura de naranja. Probadlas.